Vamos a bailar una cumbia, una cumbia que mandamos a corregir y a aumentar esta noche a la manera del señor César Juárez. Un estreno para el chamaco del Tacuche, el amigo Mojón y todos los gasmerpelusos que nos acompañan. Escúchenla porque a partir de este momento es un éxito del señor César Juárez. Se llama... ¡La nueva cumbia fantasma! ¡Aneles! ¡Odice! ¡Y Arturo Vázquez! ¡Qué sabor! ¡Locos Tracy! ¡La nueva cumbia fantasma! ¡Vamos a bailar! ¡Y Michi Talibán! ¡Daca-Daca! ¡Rochi! ¡Maldito fantástico! ¡De la ciudad de los padrotes! ¡Hermano fantasma! ¡Hermano fantasma! ¡Vio Lino y Zela! ¡Alba Rosa! ¡Maricruz! ¡Joanna! ¡Hanapazo! ¡Y Arturo Vázquez! ¡Fan, pan, 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 pan! ¡Fantesma! ¡Ese es vago Natti Sandy! ¡Ester trecha! ¡Yamago de las siete! Soy el fantasma señores Que les endulza la vida Yo les juro el mal de amores Y los llenó de alegría Llenó de alegría Nací en la cumbia La cumbia de mi pueblo Soy guachara Llegaron los niños sin amor San Agustín y Lesco Con la cumbia en las venas Con César con permiso o sin permiso Tu seguidora presa Soy el fantasma De peixarla No te podían fallar En cualquier ocasión Soy el fantasma Y que te enciende de amor el corazón Soy el fantasma de la cumbia Soy el fantasma que está en tu corazón Maldama César contigo Cumbia Soy el fantasma Soy el fantasma de la banda de San José Chiempa Violino Chocomil Chaparro Guaragüera Varios negros pan del beso Fan, 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 fan La banda unida Amorcito Mandaba de corazón los killer Año Metidla, Pini, Noé Perdón a los pan, fan, 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 fan Yo ya Caimito el negro Desconocido forever A mi Belén, cuñadito Bartó Gapé, a Francisco Andrés de mi Guayquene, los Chakis, el famoso curro de regreso, para mis niñas hermosas. A mi Belén, cuñadito Bartó Gapé, a Francisco Andrés de mi Guayquene, el famoso curro de regreso, para mis niñas hermosas. A mi Belén, cuñadito Bartó Gapé, a Francisco Andrés de mi Guayquene, el famoso curro de regreso, para mis niñas hermosas. A mi Belén, cuñadito Bartó Gapé, a Francisco Andrés de mi Guayquene, el famoso curro de regreso, para mis niñas hermosas. A mi Belén, cuñadito Bartó Gapé, a Francisco Andrés de mi Guayquene, el famoso curro de regreso, para mis niñas hermosas. A mi Belén, cuñadito Bartó Gapé, a Francisco Andrés de mi Guayquene, el famoso curro de regreso, para mis niñas hermosas. A mi Belén, cuñadito Bartó Gapé, a Francisco Andrés de mi Guayquene, el famoso curro de regreso, para mis niñas hermosas. A mi Belén, cuñadito Bartó Gapé, a Francisco Andrés de mi Guayquene, el famoso curro de regreso, para mis niñas hermosas. Los de suelo, 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 el famoso curro de regreso, el famoso curro de regreso, para mis niñas hermosas. A mi Belén, cuñadito Bartó Gapé, a Ismael César, para mi Belén, cuñadito Bartó Gapé, a Báriles de mi Guayquene, a César de mi Guayquene. Todos los desconocidos plus María Lili Elizabeth Pachis Huesos Juan Valle Fulcio Mateo Gabi Yelza Publicidades Karen Puma S. Chemo Ibero Amarillo Chomago de Soto Noz Soy el fantasma señores Todos los zombis Tres etnes Les juro el mal de amores Lleno de alegría Llenó de alegría Nací en la cumbia Ver los moicanos con el compulso Pacharaca, tambores y acordeón Todos los miseriosos Hasta los reyes Cholula Puebla Rodeado de sabor Soy el fantasma que llevas en las venas Todos los que, 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 que pelusos Soy el fantasma Soy el fantasma que llevas en las venas De la treinta y dos Tiene de amor el corazón Insemanable Estercia Huerebe su compa Yaños Eh Fantasma de la cumbia Publicidades Juanito Soy el fantasma de la cumbia Sin cerebro Memo Rosalba Y Manny Karen Publicidades Gasser Malditos Kipis Todos mis aigados Van a unir Aquí en Pachucos Calderón Puebla Publicidad quiere Acererano Mix Que vemos que nos escuches Malditos Kipis Malditos Kipis Sistema de la cumbia